Yo soy un pescador pintero de la caleta de Chuyachi. Mi nombre es Domingo Eche-Eche. Nací el 4 de agosto de 1969. Mi labor en esta caleta es de trabajar en la balsía, el remo. Y vengo ejerciendo este trabajo desde la edad de 5 años. Me enseñaron mis padres a trabajar, me sacaron al mar. Luego me acostumbré. Mis padres me inculcaron para seguir estudiando, pero en realidad mi gusto era conocer acerca de lo que era la pesca. Anteriormente los viejos antiguos sacaban bastante pescado grande y esa era la ilusión de nosotros niños. Ver, conocer, aprender acerca de lo que era la pesca. Mi nombre es Faustino Paso Fiestas. Tengo 41 años de pescador, de pesca artesanal. Y soy oriundo de esta comunidad nativa pesquera, esta caleta de Chuyachi. Aquí precisamente están nuestras raíces de, como pescador ancestral, que hemos recibido este trabajo de nuestros padres. Mi nombre es Sebastián Paso Fiestas. Hubo un maletazo en el 83 y nos sacó de esta playa a todos los habitantes que habitábamos aquí. Aquí en esta playa de Chuyachi. Desde ese tiempo estamos residiendo en una parte, en la parte sur de allá de Chichura. Y ahí estamos residiendo. De ahí venimos a nuestras labores de trabajo acá en esta playa. Nosotros veíamos el mar como una fuente. Que proveía, no solamente de alimentos, sino que nos daba la posibilidad de poder desarrollarnos como familia. O sea, acá teníamos un pescador artesanal, pintero. Y yo le digo, en un año construía su propia casita. Porque había la posibilidad. O sea, teníamos pesca. La ambición misma del hombre ha hecho que no midamos las consecuencias de poder conservar el mar. O sea, en otras palabras también pensábamos que el mar o la riqueza del mar era inagotable. Y hoy el tiempo nos dice que no es así. Si en realidad no hubiese un pescador depredador del banco natural, hoy en día estuviésemos contando con bancos naturales que en realidad fueran riquísimos en pesca. Nosotros vivimos de los bancos naturales, que nosotros tiramos el cordel, el anzuelo, de eso vivimos nosotros. Ellos van, encierran toda la peña que le llamamos nosotros en ese boliche, lo encierran todo. Y empieza el buzo a levantar, a levantarlo, asusta, le mete la manguera en las cuevas del pescado, le mete la manguera y toda esa burbuja asusta el pescado. ¿Cómo va a crecer? ¿No? Le sacan el pescado, el chaveilo, la pintadilla, el chivileco, de toda especie. Ahora lo están llevando. Digo que en realidad nos hacen bastante daño porque nosotros no podemos bajar al fondo del mar para ir a buscar pescado. Si no, nosotros nos guiamos por la marca que nosotros anteriormente, nuestros antepasados, nos guiaron. Decía, este chuchal te vas a marcar con el otro de Arribura y de Afuerura, te marcas del cerro con otro monte ahí. Entonces nosotros le llamábamos Afuerura y Afuerura, Arribura. Entonces de eso nos enseñaban, nosotros nos marcábamos para llegar a esas peñas. Ahora, y aún así todavía nosotros utilizamos esa estrategia de nuestros antepasados. Llegamos a los bancos naturales. Nosotros ya hemos puesto documentos al gobierno central, ya hemos hecho quejas, hemos hecho marchas. Y ahora las autoridades nos hacen, no nos hacen caso en realidad. Es muy lamentable. Yo quisiera en realidad que todas estas palabras, este mensaje llegue a las autoridades, a otros lugares que en realidad me lamento. Me lamento yo porque yo soy un pescador que en realidad voy viviendo ya la vida. Voy dando ya casi vuelta a la esquina, como se dice en edad. Pero me da una pena tan grande que nuestra especie, nuestro pescado, se vaya acabando por malos pescadores. Que tenemos que ser más conservacionistas, que debemos de conservar las especies y no ponerlos en peligro. Porque cambios climáticos o cambios hay en la vida. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!